¡Imposible! ¡Imposible! Oye, ¿qué tal? Quería hacer esta que... Cada uno se tiene en un solo lugar sin agarrar armas A ver hasta cuánto... Cuánto puede sobrevivir No, es imposible No te quieres morir ese A menos que te vayas un descampado Claro, pero la cosa es correrse sin armas y todo eso No, es imposible Te agarraron a lo más que no les quedan La madre no veo casi sin nada A ver si puedo verte qué hace A ver si puedo verte Me cegó Eh, caen, caen, caen Bueno, ustedes... Tres son los agregados de esta parte Cancelen, cancelen, cancelen Cancelen, cancelen Cancelen, cancelen No, no, no No, no, no he visto nadie Eh, caen, 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 caen Eso es difícil, eso es difícil No, no No estoy para nada Estoy para nada Para que sepa que estamos aquí No hay nada No hay nada Madre mime a los ledes Te hay en amigos Me ir de arriba Un Idaho Uy, tengo pasos aquí Pasos? Necesito, necesito Responde, me responde Al lugar, al lugar Pasos en donde, pazos en donde Virut? Enwich Caen de fútbol Basque't 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 Ay, mártacle Creo que están en la piscina, en la piscina creo que están En la piscina me loco creo No estoy seguro Piscina, piscina fue, piscina ¿Vengan ustedes que vengan a los anfiteatros? Esto está re quemado Puta madre, tengo paso aquí, vengo ¿De dónde? Tengo paso aquí por el anfiteatro Puta madre Pero está afuera, está afuera ¿Lo puede matar? No sé menos, es que no lo veo Ah, pero el mente al fondo Techo, techo, techo Techo, techo Está en el techo de los is Estoy en el primer piso Y tengo uno por aquí Remátalo Remátalo, remátalo, Alex, remátalo Bueno, bueno, gana La AK sobrino La AK compadre, la AK es mía No sé, es único Queda uno, queda uno, queda uno Queda uno Queda uno Ahí está atrás, está atrás Está atrás, se tiró, se tiró Atrás, 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 atrás la escuela No, no, atrás de la escuela Ya que anda también pero no No avarca nada Diego, no, no, cuidado, Liz Está solo Está en el primer piso Sobrino la AK Que no se miraba la gráfica Te puedo dar una Ah, es en rosa Toma, toma, toma A ver Un rosa, ves Eh, esto Te contó una eliminación, Ale? Tienes una eliminación de los edificios No, 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 tú no lo que has No, sí, pero, uno no me No, no que uno y uno no me contó A ver, no que tres A ver Ah, lo dejé a nada Yo, yo, están los edificios Yo entro acá a la piscina Hay uno en los edificios Se ha metido, se me escapó Yo entro en la piscina Entro en la piscina Eh, en la piscina me marcaron pasos No sé si ves ahí, me Está, está todo completo por aquí Uff, me ha rozado una bala aquí adentro Joder, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo No es contra vos, Viru Sí, 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 conmigo, conmigo, conmigo Lo veo ¿Siguen los edificios? Sí, 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 está ahí, está ahí Disparó porque estaba en la puerta De verdad, sobre el segundo piscina Sí, acá No lo veo Te vi, te vi, te vi Primer piso, primer piso ventana a la derecha No lo veo Estar lo tiene, es uno de los más creados Es uno de los más creados Bien Bueno, esto es clásico, ¿no? Es... Sí, creo Yo pensé que era... No sé qué se llama ¿En dónde está? Dime una referencia nomás Primer piso Primer piso Ahí va Ventana La ventana La ventana que te marqué La que te marqué Ahí va Segundo piso Vale, subió, subió Está lo tiene, ahí está lo tiene Está lo tiene ¿Hay algo para mí en la piscina? No, no hay nada Está vacío ¿Dónde está? En el edificio que me recono El primer edificio de cara a la derecha La esquina El primer edificio Segundo piso está Paso, paso, paso Paso, paso aquí ¿Es cero o no? No, no, no Le va a un bot, le va a un bot al men Le va a un bot al men No sé No, aquí está alguien que está cerca a mí, ¿estás? Sí Tengo paso, tengo paso, tengo paso Joder 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 Luceo el bot que maté Tengo No Estás enfrente del men, ¿eh? Uy, quiero que Se está atrás me ha tirado, men Uy, lo veo que Se han tirado de atrás, cabrío No veo, men No veo nada, nada, nada La madre me bajó bien Ah, mira ya, en el edificio de la esquina de la derecha No veo nada ¿Al fondo? Uh, casi, casi Le da, le da Ahí he visto varios Varios, medios, varios Creo que se está asaltando entre ellos Un carro Uy, carro, 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 carro ¿De dónde? Ya va, se va, se va, se va Ya, le pasó Ya, le pasó, pasó Le fue hacia 240 Pasó, pasó Pajo pero por eso tengo una mira por cuatro aquí se lo quieran hay uno mira ahí en el techo se... si, voy a ver la venía a saltar creo, de otro lado han venido lo que dices tú Alex dónde estás este blizzis gracias mate en la prisión no había nada bueno para el pobre blizzis no nada man uy droga cayó acá... si se mamó ve ya no se me dio cuenta man puta madre ya pedilo punto exe Uuuuhhh Mira, mira, mira Espera que no veo Uy, Ale Ale, que arma tiene Acá hay una armita que te guste Acá hay una arma que te guste Hay mochila y hay otra señal Ya llevo la tuya Tienen que aprender a franquear Usted, muchacho A mi? Por mi no diga Que arma es? No, no Actualmente había WM Toma, toma, ¿tienes mira por 4? ¿Tienes alguna buena mira? Si, si tengo por 4 Mágicamente aparecian En mi bolsilla En la mira por... Va padre Chequen esos edificios Deben estar sus manos Tienes Bien, estamos ahí Ver el baño Un chaleco del 1 ¿No han visto un chaleco del 2? No, yo he ver el chaleco del 2 que estaba abierto Júrame Ver el baño que tengo No hay loco No hay loco No hay loco Tengo que estar atentos De repente lo vienen Lo vienen a luchar el drop Voyme, voyme a la piscina por si vengan estos perros Voyme, 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 voyme Voyme, 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 voyme Voyme, 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 voyme Voyme, 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 voyme 3-130 por ahí Atrás, estaba atrás ¿Eso, uno no más? Si No, no, perdón, estaba adelante de la escuela Uy, no, 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 no Seguro arriba, no quedo uno, seguro arriba Aonde? No quedo uno, seguro, seguro arriba Ah, madre, yo mismo que no tengo balas, tío. Se fue de atrás y se reafiró como un perro. Él te disparó, creo, a un vicio grande, ¿sabes? Sí. Donde, de hecho. Me va a bajar un tirón. Voy a tirar un humo adelante para glutear. Luego, el silencio, edificio. Sí. Cura mis crones. Era una gluteada. Qué fronada. Había un monito que metí por acá y lo... Eh, dejado. Veo, 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 lo veo, lo veo, lo veo. Vio un... Lo tenía en la cabeza, por ejemplo, yo hice cuando... No, queda uno. Están ahí, están ahí, están ahí, están ahí. Sí, ahí. Hay más de uno. Hay más de uno, hay más de uno en donde marcás. ¿Y dices? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay más de uno. Vale, vale. Me estaba apuntando también, pero no sé si estaba con Franco, ¿no? Guarda, guarda sus balas, guarda sus balas. Mira, tengo 17. ¡Escrépalo! ¡Escrépalo! ¡Cuidado! ¡Uh, uh! ¡Se abren, se abren, se abren, se abren! Los detrás, los detrás de... Los resaborios. Sí, lo pego, lo pego, lo pego. Bueno, 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 bueno. ¡Uy! Casi le doy. Ah, se escapo, se escapo el perro. Se escapo, se escapo el perro. Escapo también. Estamos rodeados. ¡Uy! Le dejó su casco. Está sin, está sin casco. Los dos equipos. ¡Uy! Puro de edificios. Puro de edificios. Puro de edificios. Te recomendaría salir de aquí, meh. ¿A dónde? ¡Ventana! 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 Guarda, guarda tu bala, meh. Guarda tu bala, guarda tu bala, guarda tu bala, guarda tu bala. Lo veo, lo veo. Me está apuntando, me está apuntando edificios. Sí, sí, sí. Ya te me lo veo, ya te me lo veo. Este, men. Quiere que te siga rompiendo el casco, un idiota ese. Me han pegado, me han pegado el reservorio, men. Mate, estoy ya, estoy ya escondido. Me he ido así, me pegue a esta perra. Eh, detrás del agua, Blisys, detrás del agua. Del agua, del agua, del agua, del agua. Ya, 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 ya lo hay que atrapar. Puro primero. No, no, no lo tengo a vista, no lo tengo a vista. Arriba de tener ahí uno, creo. Noqueo de arriba. Buena. Eh, está noqueado nomás, ya. Su compañero está ahí. No hay árbol, no hay árbol, no hay árbol. No hay árbol, no hay árbol, no hay árbol, no hay árbol. No hay árbol, no hay árbol. No hay árbol y se pone a que le bajó. Voy a este edificio. Si, 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 si. No me marqueo, no me marqueo. Voy a edificios. Tengo también otro lucho aquí, como estás, men. Cubre, cubre edificios, cubre edificios. Es que los noqueo, los noqueo y no los mato, men. Los de los edificios no van a venir. Los de los edificios no van a venir, pero por lo menos cubre ahí. Que no nos asalte. Yo, 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 chico, acá está. Lo mato otra vez, men. Men, men, ahora de otro lado, el de diez, más o menos. Si, si, lo veo, lo veo. En una roca están, en una roca en 330, la que está cerca de la pista. Pero, 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 chico. Ah, madre mía. Otra vez me pegaron. Oh. No, no que, no que. Pero, lo voy a, lo voy a poner. Esa roca, esa roca. Ah, dale, dale, dale. Men, pero el del árbol no te pierde, es que no, yo no lo he visto que salga de ahí. No, no se sale, está ahí, sigue ahí, creo. No lo sé, ah. Está su buggy ahí. Hay un buggy detrás de la roca. Se están, se están dispersando, se están abriendo, se están abriendo. Si. De repente sale un men, a revivirlo, al men que le, 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 le noquean la roca. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, 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 fue ya, sí, fue ya, fue ya. Lo vi tarde, eh. Lo que me tocó fue los edificios menos. Eran más, eran como tres o cuatro aún. Su patrulla completa está ahí, entonces. Lo último que falta es que vengan por 240, vengan a saltar, no me gusta y ahí sí ya. Ahí te la robó, mira. Ahí te la robó, mira. Sí, sí. No, no, no salgan, solamente a la pared, nada más de lo que te gastan su palo, se ha ido. Tienes que darme a pasar a la pared y me han pegado siempre. Joder, me estás pasando de rato. Atrás, atrás, por ese, solo se dispara bien cerca. ¿Por ese? Sí, a mí por ese me han marco. Joder, a mí no me han marco bien. ¿Quién se está asaltando? ¿Se están asaltando? Virus. Informe, brother. Virus, está más ido, man. Virus, no hay señal. Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Sí, en la ropa, ¿no? Desde eso, dice, las casitas, entonces. Sí. A mí algo sí me marco, man. Eh, estás protegiendo el edificio, ¿no, Ulises? Sí, aquí estás subiendo ese edificio. Estaba de hace rato sacando... ¡Ay, también había un men! En el tejado. Ah, lo dañé nomás. Carro, 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 carro. Pasó una moto, venga, a toda velocidad. Morte, muerto, muerto. Pasó, no me pasó. Eh, se quedó. ¡No lo quiero, Ulises! Jajaja. ¿Qué viste, man? Mata madre, se me fue. En la casa roja estamos, en la casa roja de la izquierda. Ah, el edificio. Uy, tenemos... Estos men están bien cerca, men. Men, tenemos que borraros. 600 metros, men, en dos minutos. Se están acercando. Tenemos que irnos viejo, estamos dispersiendo balas, ¿no? Vámonos. ¿Tú estás dispersiendo balas? 600 metros, men, 600 metros, repito, ¿no? O sea, me refiero... Ya, ya, ya. Lo quedo, me lo quedo y... No, 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 no. Y al mismo baile. ¿Qué? ¿Por qué no tenemos carro, men? Voy a pecar nada. Me acuerdo a los de la montaña. Me acuerdo a los de la montaña, los de la montaña. Dale. Sí, 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 sí. Ahí voy, voy. Voy a buscar un carro, men. No, no, no. El horno, dale, dale, bieeeeen. ¿Dónde, dónde estás? El tres. Yo voy para la zona, men. ¡No, no, 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 no! ¡Felicero! 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 No, 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 no. No, no, no. Una pira por todo lo que tengo. A la verdad. ¡Me preocupa a los de la montaña. ¡Ale, cruce, 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 cruce bonita! Está muy apodado de la montaña, No están, no están. No están, no están, no están. Se pegaron, se pegaron. Lo de los edificios me preocupó. Eran los que están asistando. Ellos van a tener que venir de cerca de nosotros, men. Sí, sí, sí. Van a lo que decían en carro. ¿Te contó el men que noqueaste? No, no me contó. Es que él se escondía, men. Por los tiros le pude dar que yo noqueaba. Pues, lo noqueamos, pero se reviven entre ellos. Esa es la vaina. Está bien organizado. Somos expertos, Bob. Tengo 16 balas de la AWM. Y luce bien, ah. Todas esas balas, ni una las fallé. Por acá debe haber un carro. Uh, casco nivel 3. Te avisan, avisan si chidísima el chaleco. Pero los del cerro ya, ya se movieron también, ya. Me visto que la zona está lejos y sí se han movido. Uh, se viene la zona, se viene la zona, se viene la zona. 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 No. Oh si, lo dejamos avontado en una parte hemos hecho. Y todavía no acaba la cosa. Claro. No hay un carro. No hay un carro. No hay un carro. Puto madre, una ruble de carro. Atras, atras, atras. Corro, 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 corro. Se fue, se fue, se fue. Eran los menes de la moto, mei. ¿Quién les pego? ¿Quién les pego? ¿Quién les pego? ¿Eran dos? Eh, y el porta abierta, cuidado ¿Sobre han ido? Pasamos, pasamos, pasamos porque la hacemos Uy chuches, lo pego En esas motos habían dos nomas, eran como 4 en los edificios y 3 en la montaña, creo que si no me acuerdo No, no, los del edificio se han asaltado 2 patrullas han caído ahí, pero en esos de la moto eran otros Sí, esos de la moto eran otros Sí, esos de la moto eran otros Supongo que van a estar acá en la iglesia Creo que es la iglesia de Pochín, ¿no? Tenemos que buscar casas o refugios Es algo... Uy, la derecha, la derecha Para nuestra derecha tenemos que ir a la derecha Y yo puro casco ando nada de chaleco, man Si el chaleco se hubiera... Si el chaleco a nivel 3 se pudiera dividir entre 3, normal le diría Está como que son Lincoln, wey La derecha, no se lo caras ¿Pueden hacer el chaleco? La derecha es grande Vamos a estar luego, pueden estar en en su mesa, ah Sí, sí. Está bien, bien, bien. Casas con puertas abiertas aquí en 310. ¿Puertas abiertas? Te lo veo cerradas. Sí, 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 está abierta. Está abierta, abierta. Bueno, nada de seguro. Ya hasta vi un carro ahí. ¿En dónde? Allí en 310. ¿30? 330. Ah, ahora es 330. Aquí nada más está en trozo. ¿Qué dicen? ¿Dónde está? Uy, perro. Es de Pengala. Está botando carro. Es carro, man. Es carro. No, 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 no drop. Ya, aún así lo podemos gastar o qué? Es que íbamos ya para afuera en la zona. Ahí debe estar, ahí debe haber gente. Ahí debe haber gente, man. Ahí está caído el carro, man. Veo un man echado, veo un man echado. Ok, 160. Es verdad. No lo vi, man. Qué hack, man. Allá va uno. Un carro al fondo, un carro al fondo. Un carro, un carro. Ah, madre. No me jodas. Carro, carro, carro. Ah, sí, sí, carro. Venga, ahí hay otro carro en las casas rojas. Ahí. Ahí. Ahí va el carro, man. Uy. Venga. Venga, no haga mucha huya, man. Recuerda que tenemos gente aquí cerca. Hey, cúbrame. Cúbrame, cúbrame, cúbrame. Voy a utilizar este... 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 Eh, voy a... voy a vigilar los carros, ah. Que, que... vamos a quitar de vista. ¿Ya estás, man? Ahí, lo veo, lo veo, lo veo. Veo los carros, veo los carros. Algo bueno para el pobre Ulises, no. ¿Algún botiquín? ¿Qué? ¿Qué necesitas? Sí, sí hay botiquines, pero yo. Eh, ahí voy. El carro lo perdí de vista, ah. Una mira por seis. ¿Voy ahí o me lo traes? Eh, ¿qué quieres? ¿Potiquines, no? Hay otra traga. Sí. Cúbrame nomás. Aquí estoy dejando yo balas del cinco, man, que me sobran. Vale. Chaleco no hay. ¿Cuántas balas del cinco tienes? Eh, tengo varias para donar aquí. He dejado 52 que me sobran. Chaleco no hay. Chaleco no hay. Chaleco no hay. Eh, chaleco. O si no, ven, ven. Ya lo marco, marco la pala. Ay, lo marco. Entonces acá te dejo los botiquines. Sí, 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 ahí déjalo. Ya empiezo a cogerse la zona mañana. Sí, voy a ver. Por el carro lo perdí de vista. Ah, yo creo que... Le cayó una granada, hombre. La madre se está andando rico por ahí. Eh, avancemos. ¿A las casas? ¿Avancemos a las casas? ¿O...? ¿Sería suicidio? Creo que las casas serían algo obvias para ellos. No sé, no sé. No sé, no sé. ¿La película están utilizando el modo película? No. Porque en el modo clásico se nota más la hierba y... Parece que el bomba que te para más. Ah, recuerdo que ayer en esas casas estaba sospechosa hace rato. Ya, maldito, mens. Déjeme coger un árbol, aunque sea. Mens, no más recuerdo por aquí. Estoy viendo la zona. Estoy viendo la zona. ¿Avancemos a las casas? Sí, sí, sí. Eh, cubre a la izquierda, cubre a la izquierda porque ahí no estaba su mente. Estoy cubriendo... Eh, ve, ve, ve uno, ve uno, ve uno. Ve uno, ve uno. Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Al fondo, al fondo del todo. Me ha visto, creo. Me ha visto, me ha visto. Lo voy a intentar... Ah, sí, 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 sí. Va a la mierda, la salvaje. Me avise. Está viendo la izquierda. Piérdame. Piérdame, piérdame. Piérdame, piérdame, piérdame. Puede con el culo. ¿Vieron al men que me marqué o no? Este carro rojo creo que siempre está ahí. No, pero hay puestas abiertas, men. Eh, donde vamos a morcar ya. Ah, la luna es... ¡Mamón! Se va a cerrar donde está ellos. Sí. Hay que entrar por las casas y entramos por ahí. Por acá por la derecha, creo. Eh, ve, 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 ve gente, ve gente. Ulises, a tu izquierda. Al fondo. Al fondo. Ahí, en la forma. Hay uno corriendo. ¿Lo ves? No, no, men. Es que tengo mira por dos nada más. ¡Hala, mierda! Ulises, este Alex, tú. Este Alex, tú. Debe, debe, yo estoy arriba, men. Debe irse abajo. Le di, le di, le di. Pero no están los que le den el cuerpo. Dentro de las casas, men. A ver qué encuentro. Aguento, voy a intentar. Están los que... Están bien tocados, men. Epa. Mira algo. Mierda, mierda. Hay casas también, ahí, men. Le do, pero, o sea... No lo veo bien. Le do en el cuerpo. Vamos, avanzamos, avanzamos, avanzamos. Avanzamos, avanzamos. Le he dejado tocó, le he dejado tocó. Están disparando, men. Casas blancas, casas blancas, casas blancas. Sí, 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 sí. Ahí está el carro, está el carro. El carro que... Ahí son... Está vacío, men. Está vacío, men. Avanzame, 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 avanzame. 10 segundos. ¿Se están pegando a ti? A mí no. No. Derecha, derecha, derecha. Por el derecha, por el derecha. Por ahí, por ahí, por ahí. ¿Dónde vamos a ir? Ahí había un men, ah. Están pegando. Ahí había un men. Cuidado, cuidado. ¡Uy, no, no! Sí, dije que me iba atrás. ¡No! ¡Perdone! ¿Dónde están echando? ¡Uni el men, quizás! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Levantalo, levantalo, levantalo! ¡Ya los elimineis! ¡Ya los elimineis! ¡No, no, no! ¡Avancen, avancen, 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 avancen! ¡Ah, le murió, le murió! ¡Ah, vale, tú, tú! Tú, tú, tú no más quedas, Ulises! ¿Qué? Te dije por ahí, bien men. Te dije que por ahí... No me incomodas. Ah, madre... Tú puedes, tú puedes, Ulises. Están contra dos patrillas. Que serían esos. Le muestra, le muestra... Le muestro de uno de mierda. No me aguanto nada el chat Ay la verga que motivacion man Puta madre me esta entrando granada No 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 avanza y agachate Avanza todo el rato agachado viejo Modo camper A nosotros mas nos vieron Si si nos vio a nosotros a la Ulysses no lo vio creo No si yo desprecio Avance 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 Ulysses avance Apareparepare Ulysses en modo camper Habia dos ahi Lo tumbaste a los dos? Si a los dos me elimine Avance agachado Te la convertiré para eso se agachado Quedante Avance Porque me han visto man Se estan enfrentando creo en esas casas Blancas Ah no si estan tirando man Aguanta aguanta ahi ahi Poco mas hacia izquierda Aja ahi ahi Mientras tanto 20 segundos Vete a ese arbusto Ulysses 200 de SW Ya ya se estan enfrentando Vete vete al arbusto Ulysses en modo camper Va derecha Ahí va Ahí va Dale 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 Aaaaah Pensé que no me habia visto men Pensé que iba a buscar a otro Es que no tiene césped Encima Estabas en el piso prácticamente Pensé que había visto a otro Pero no le dispare No lo esperaste No lo esperaste Oye empezamos bien Empezamos super bien En la final es actuar luego pensar Ben No lo viste a ellos al final No lo esperaste Nooo